va defensa, va defensa, 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 defensa defensa vale, explotó vale, balance defensa, va vale, vale ¡Bien, tiempo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Hoy fue un gran juego. Comenzando en el año pasado, vamos a ir 1-1, así que sé que ellos tomaron este juego muy serio. Es una muy difícil de ganar. Ellos están muy bien en lo que hacen. Pero nosotros llegamos, jugamos muy difícil. Fue un gran esfuerzo. Fue un gran esfuerzo. Fue un esfuerzo de equipo. Es un esfuerzo de equipo siempre. Y más trabajo cada día, cada día, es una oportunidad de llegar mejor. Así que vamos a seguir haciendo eso. Han perdido todo el partido, me han ido por detrás siempre, pero después en actitud y coñones nos han vuelto ahí y al final del partido nos han vuelto por delante. Estoy muy satisfecho en el trabajo de equipo. Me falta mucho para crecer, pero vamos por el buen camino. Me gusta mucho este equipo. A nivel personal, hay que mejorar todavía, pero ya estamos ahí, poco a poco. Bueno, hoy ha sido un partido muy sufrido. Véter ha sido un gran rival. Nos ha costado muchísimo jugar a lo nuestro. No nos han dejado jugar a lo nuestro, pero hemos sabido a poco a poco irnos a encontrar. Y bueno, hemos podido traer un partido que realmente a casa es or. Necesitamos mucho trabajo, mucha gente nueva, muchas caras nuevas, mucho trabajo adelante, pero bueno, vamos en un 3-1, ahora mismo, dos partidos a casa ganados. Como he dicho, tenemos que ser muy fuertes a casa y continuar, continuar trabajando y, bueno, cada vez, anar progresando un poco más en el juego colectivo. Muchas gracias.